Hoy os traigo un potaje de garbanzos, espinacas y bacalao. La noche antes ponemos las migas a desalar. Una vez lista, rehogamos el puerro, la cebolla y el ajo. Agregamos el tomate triturado, sofreímos bien e incorporamos las migas de bacalao. Cocinamos un par de minutos a fuego vivo e incorporamos las espinacas. Tapamos la olla y dejamos que se hagan unos 3 minutos a fuego suave. Incorporamos los garbanzos cocidos, el caldo de verduras y le damos una vuelta. Corregimos de sal, incorporamos maicena diluida en agua si queremos espesar, hervimos 5 minutos a fuego suave y a disfrutar.